Música ¿Cómo te habíamos recibido en la provincia? Bien, siempre bien, es un placer estar acá la pasamos bien, lugar de amigos y un público hermoso te digo que acá y Córdoba son las dos provincias que más hemos tocado que el público es tan fiel en todos lados, bueno, nosotros también pero las que más hemos venido son en 12 y 4 De hecho, empezaron ustedes tocando acá mis boniches muy pequeños y después empezaron a crecer y a tener estados Exactamente, sí, hermoso bueno, como todas las cosas también la trayectoria, tantos años ya lleva un momento que hay generaciones que vienen ahora que nunca nos vieron con Gaby ¿Entendés? que recién hay mucha gente que empieza a venir ahora a ver a Catupacu que es la primera vez que ve a Catupacu también, ¿viste? que empiezan a escuchar algún tema u otro y eso es lo que tiene también tener tanto tiempo que hay gente que empieza a escuchar la banda con el nuevo disco, ¿entendés? y bueno, la verdad que siempre pienso en después de 20 años estar siempre como justamente que haya nuevas generaciones que empiezan a escuchar Catupacu y ser agraciado, ¿viste? Y desde Dale hasta el íntimo disco Mezcal y la Cobra han crecido tanto en la composición musical como en la lírica ¿Ustedes a nivel interno en qué sienten que han crecido más? ¿Qué sé yo? Es un conjunto de cosas que todas van un poco juntas de la mano ¿viste? Yo a veces escucho cosas que escribí antes que digo, uy o como tocaba la guitarra en ese momento hace muchísimos años y digo, uy, mirá que bueno eso me gustaría volver a tocar como tocaba ahí o hay cosas que ya no me gustan tanto y me gusta más lo que estamos haciendo ahora es como un ida y vuelta ¿viste? entre el pasado y el futuro la música tiene eso no solo con Castupé porque hay cosas que lo bueno que tiene la música que es un universo tan vasto que podés ir a buscar cosas que no sé hay cosas de tanto del rock como de otras músicas que podés ir yo puedo ir al pasado a buscarlas y contarme, viste con cosas que están buenísimas y que no tienen que ver que era justo el momento en que yo estaba escuchando música en mi adolescencia o en un poco más grande o ahora eso es alucinante la música podés recurrir y más ahora que hay tantos medios para buscar ¿no? ponés YouTube o Spotify no sé lugares así que vas a buscar y encontrás tantas cosas viste que te pueden sorprender viste y te pueden acompañar en determinados momentos música que es para escuchar de perderse música que es para bailar música que es para viste la música te cambia el estado de ánimo viste ayuda a que en un momento sea más grandioso viste mi papá decía que una vez me dijo que la música volvía a una reunión en fiesta sumada con algunos vinos papá que también que bien bueno hoy se inicia lo que es la apertura de la muestra de usted en Mendoza sobre sus 20 años de carrera ¿cómo surgió esta iniciativa de realizar una muestra? bueno era una inquietud que nos surgió cuando hicimos el box set de los 20 años que tiene viste DVDs y un montón de cosas y una versión que es más chiquita que tiene la película nuestra de los 20 años que se llama El grito después y la película y un compilado que ahí fue donde hicimos la versión nuestra de Para Vestirte Hoy el tema de Lisandro Vistimuño viste que hicimos un video también con Javier Vázquez que es la séptima colaboración que hacemos juntos ahí también pueden buscar en YouTube ponen Para Vestirte Hoy Catuco Machu y aparece claro bueno viste que aparece este tema maravilloso de Lisandro Vistimuño que aparecemos también juntos en el video y él también grabó en el tema y bueno esta muestra es como un desprendimiento de ese box set que hay muchísimas fotos que originalmente se nos ocurrió hacerlo en Buenos Aires lo hicimos en el Centro Bustal Recoleta conjunto con la gente de Centro Bustal Recoleta fue una cosa muy linda que se hizo esta muestra es casi todas las fotos era mucho más grande todavía la muestra pero bueno bastante tendría que haber un lugar muy grande y también llevar todas las fotos viste y también tiene memorabilia tiene cosas viste objetos viste que tienen que ver con nuestros 20 años y entonces bueno estuvo durante bastante tiempo un par de meses en la bodega Monteviejo que era la verdad alucinante flasheé mucho con ver las fotos ahí porque yo decía que estaban custodiadas viste por los toneles es hermoso el lugar precioso y bueno después justamente Marcelo Pediritti y Gaby que es su mujer que es el etnólogo de ahí de Monteviejo ellos también se les ocurrió y como nosotros ahora venimos a tocar el 29 de octubre al Teatro Independencia que también le digo a la gente que el 15 de septiembre toca a Lisandro Distimunio en el mismo teatro un poco antes que nosotros así que vayan a ver a Lisandro que viene con un set muy hermoso que viene con el cuarteto de cuerdas con la acústica del cuarteto de cuerdas y bueno nosotros ahí tocamos el 29 entonces era como que bueno venía el show y se les ocurrió también con Cami con la manager nuestro traerlo acá y es alucinante que esté pasando esto también en el centro cultural ¿cómo se llama? en el centro cultural el espacio cultural el espacio cultural de arte ECA ECA el espacio cultural de arte sí el espacio de arte contemporáneo el espacio de arte contemporáneo claro la calle Gutiérrez el 9 de julio la calle Gutiérrez el 9 de julio bueno ahí a partir de ahora ya empieza la muestra y bueno pueden ver la muestra y que es un poco también calentar un poco el motore para cuando vengamos a hacer la presentación de Madera Microchip que es este espectáculo que hacemos basado en temas de los 20 años nuestros que por ejemplo es muy diferente que los otros shows no es un show que se toca a Dal es un show que es para teatro es para verlo sentado es tomarte un viaje perderte en esas reversiones que hacemos de las canciones que bueno tocamos con yo toco guitarra criolla todo el show viste y la proceso por un montón de procesos distintos del iPad pedales porque estos son muy tranquilos porque estos son monstruos viste es terrible tiene muchas máquinas es un show como resignificar las canciones y ver a Catupeco de otra manera y estamos muy contentos de hacerlo acá porque la única vez que tocamos acá en un teatro fue el Teatro Gran Reyes y bueno ahora nos dicen todos que el teatro de la tendencia es maravilloso es hermoso así que bueno y es casi una pregunta obligada pero todos los fans de Mendoza quieren saber cómo está Gabriel bueno mira Gaby está está muy bien dentro de su recuperación está siempre acompañado por todos nosotros está en Agaceli Amar avanzando muy lentamente este ojalá que como suelo decir el milagro que hizo que este vivo sea más grande todavía él está bien anímicamente muy bien es Gabriel o sea con todo su espíritu poniendo todo es feliz dentro de su película no qué sé yo la agarra a Lila a mi hija viste y la besa toda y bueno es una situación diferente antes ayer justamente nos fui a saludar y bueno antes veníamos juntos a tocar acá y le dije bueno me voy para Mendoza es una situación extraña pero bueno es no sé lo que nos toca hacer lo que nos toca vivir y qué sé yo no somos exclusivos de este tipo de situaciones extrañas en este momento que yo estoy haciendo esto hay mucha gente en el interior en Santa Fe o en Buenos Aires ahí en Luján y qué sé yo que están inundados y que están viviendo algo horrible y bueno yo estoy acá en este lugar haciendo esta nota y por eso digo que cuando pasó lo de Gabriel siempre decía bueno uno no es exclusivo de la felicidad y tampoco es exclusivo en el dolor ¿viste? qué sé yo bueno sería que tendríamos que atravesar esta situación y bueno como nosotros vivimos todo a flor de piel también lo de Gabriel se metió en la música y qué sé yo si no hubiera pasado eso no existiría Viajes Miedo hubiera preferido que no exista pero a veces cuando tocamos Viajes Miedo en el espectáculo en una gran microchip digo wow qué loco qué groso esta canción y bueno salió carísima esa canción ¿entendés? pero está bien él está bien está haciendo muchas terapias una de las entrenadoras para que él recupere muchas cosas es la hermana del Hugo Rocino Lucila que es una genia y bueno con diferentes terapias ya con los dedos más el bajo y la gente dice uy ya está tocando toca lo que puede ¿viste? es muy grave lo que a él le pasó y bueno por suerte estamos hace tanto tiempo que ya no no sé no tenemos que entrar al hospital de vuelta hace poco hubo que hacer una operación en el hombre que se había dislocado pero bueno es un camino difícil pero creo que había es un creo de creerlo en principio fue un guerrero incansable y un tipo que aceptó lo que le tocaba vivir y bueno y ver a ver cómo hacía para llevar todo eso adelante así que creo que es la situación más difícil que le tocó en su vida y nosotros bueno lo acompañamos y también siento que es muy fuerte el calor que siempre tanto el público como los medios como todos han sido tan respetuosos con él y tan cariñosos ¿entendés? no sé desde que pasó el accidente siempre los medios el público todos han tenido un respeto y han cuidado tanto a Gabriel y nos han tirado tanta buena onda que esto que vos me estés preguntando es como que mantiene diga esa llama que Gabriel Ruiz Díaz que es un fuego muy fuerte ¿no? así que agradezco siempre cuando me preguntan cuando sucede esto la ocupación la preocupación de tener la Gabi tan presente y de que esto que vos me preguntes esto y que yo es una buena onda ¿no? que de una cosa tan fuerte como lo que pasó que quizás es la persona que yo puse en la vida menos se lo merecía por eso yo siempre fui muchísimo más loco ¿viste? decía ¿cómo le pasó a él? y es una persona tan buena que siempre ayudó a todo el mundo y que muy generoso desde el silencio la verdad que soy una persona que me enteré tantas cosas que él hizo que nunca yo no lo sabía a mí ha venido gente a devolverme plata después del accidente por el viaje y me prestó plata me prestó esto y yo decía que lo que él no decía nada ¿y la lírica de la banda cambió a partir de el accidente? en realidad la obra del artista Borges decía que en definitiva de una forma u otra termina remitiendo las vivencias ¿viste? entonces ¿qué sé yo? yo muchas veces escribo de lo que de lo que vivo y muchas veces escribo de cosas que no las viví pero me han contado o imagino como será de ahí la fantasía también del arte ¿no? pero hay muchas cosas bueno que no es que te escribo directamente eso pero que eso viaje el miedo tiene una connotación directa y es una canción que a veces digo ojalá pudiera volver a ser una canción tan profunda como esa compositivamente hablando en cuanto a la música en cuanto a la lírica y bueno es lo que digo tan caro salió que pueda existir esa canción que bueno por lo menos estás a peor del otro viste que sale y pasa eso ¿entendés? yo si algo que no hicimos nunca y nunca lo hice con la lírica y nada es forzar a Catupecu a hacer algo que no somos ¿entendés? no sé que yo después del accidente que hay de Gaby por él no podría haber escrito eso vive ¿entendés? que es una canción que después del accidente me costó y nunca la puedo tocar porque no sé porque tan Gaby viste en algún momento la tocaremos pero nosotros somos una manifestación de algo que nunca dejo sobre el término de Catupecu sea una banda tan popular porque es una manifestación artística ¿entendés? después hay muchos supuestos artistas o impostores que a mí me parece para mí un gusto que se yo que hacen toda una estrategia para estar ahí entonces te tapan en oído más que te tapártelo ¿entendés? que hacemos música y justamente cuando pasaron gente Gaby nosotros hicimos un disco que era no sé con todos instrumentos acústicos ¿entendés? mucha gente decía es un suicidio comercial y todo no sé nosotros no hicimos nada pensando en vender pero vendimos siempre muchos discos ese disco que era un suicidio comercial fue disco de platino entonces tan suicidio no fue y aparte justamente cuando nos pasó lo peor de nuestra vida nunca pensé en suicidarme así que ¿qué es? Fernando bueno muchas gracias por visitar la redacción del sol y para reiterarle al público esta noche a las 20 y 30 en el espacio de arte empieza ya hoy la muestra la 20 y 30 que va a durar hasta el 21 de septiembre y bueno el 29 de octubre estamos tocando acá en este teatro de independencia que nunca tocamos que nos dicen que es una maravilla es hermoso y bueno vamos a hacer que suene divino y vengan a comerse un viaje que va a ser impresionante porque es un show que arrancó hace ya casi un mes ahora que arrancó hoy estamos viajando por toda la Argentina y bueno ahora el fin del año pasado fue Uruguay y fue impresionante y los shows están creciendo y de una manera increíble y siempre estamos como sumándole cosas pero aparte cuando lleguemos acá ya va a estar maceradísimo como los vinos así que vendremos a tocar toda nuestra música con lo mejor que podamos dar y a la vez a tomar ricos milas ¿y este fin de semana te quedás todo el fin de semana? no, lamentablemente no puedo porque bueno tenemos una agenda muy agultada y por suerte pudimos meter para vivir este escaso día y no solo hacer entrevistas y agitar un poco las aguas para que la gente se entere que está la muestra y que le grito después y que está el show sino también a visitar amigos estoy muy contento de estar acá por eso tenemos grandes amigos y los grandes amigos extraños como vivimos viajando no solo están mi hija sino grandes amigos muchas gracias gracias a ustedes y gracias Mendoza por lo que dije antes por la dedicación que siempre nos pusieron desde que empezamos a venir y desde antes y sobre todo por ese gran amor que nos ponen siempre con Gaby y por el respeto que siempre le han dado a recuperar y por el respeto y por el respeto las velocidades y por el respeto